Vale, pues ya está. En teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviathor y hoy estamos aquí en Shovel Knight, Play of Shadows. Vamos a continuar donde lo dejamos. Nos queda ya poco y nada. Nos queda poco y nada. Nos quedan tres. Tres y el final. Se puede complicar. Vale, vamos a por Polar Knight. A experimentar. Guay. No, no. He visto. Vale. Tenía puesto el... Vale, que las bombas explotaban rápido. Vale. Es que he pasado tiempo desde que juegue el último Porque He estado liado He estado liado, he estado liado Me lío un montón Y cuando estoy liado no puedo hacer directo Eh, cosas Vale Vale Vamos a intentar conseguir los máximos Las máximas monedas verde que pueda Porque quiero comprar los nuevos objetos Y me lo quito ya encima Un momento Este nivel no está siendo complicado Buah Tengo ganas de empezar el El otro, eh El ¿Cómo se llama el de la El del Specter Knight? No sé cómo se llama El nivel No sé cómo es, eh De verdad que no lo sé No me acuerdo Specter of the... No lo sé, no lo sé, no lo sé Una pena Uy, va Esto va a ser la risa, ¿verdad? A ver Vale Ahora Vale No, no Uf Me he movido Un poquito, eh He rozado los pinchitos Así un poquito con el pie Y si tocas el pie Un pincho muere Vale Ah, no, está aquí al lado Ahí Vale Ahora Corre, 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 corre Es que como es Como es Como es hielo Vale Vale Ahora Ah Toma ya 40 Eran 80, creo, ¿verdad? Uy, va Espera, a ver, ojo Ahora Vale Eso fuera A ver este cómo lo hacemos Ah, bueno, no parece difícil Vale No había visto esta plataforma de aquí Con esta plataforma es fácil Vale No va a haber nadie que moleste aquí Entonces Vale, perfecto Ojo El lobo Como me toque Me la lía Uf Tío Puede parecer que yo sé lo que hago Pero cada vez que abro el Que hago lo del Este en el suelo No tengo ni idea De que lo estás haciendo Lo hago sin querer Se hace completamente al azar Madre mía Esto Esto es una liada Uf Madre mía Ay Vale, un momento Quiero A ver, un momento A ti te he visto Para empezar Ah, vale Ya está Fácil 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 Dame Dámelo todo El cuerno De verdad Ojo Madre mía Madre mía Es por aquí o por O por No Vale, vale, vale Es por aquí No 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 La bomba Vale Fuera Oh, que nervioso Me ponen estas cosas En el suelo Estas plataformas De hielo Madre mía Madre mía Aquí me la va a ligar ¿Eh? Uf Me salvé Solo tengo que matarlo Tampoco estaría fácil ¿Eh? No Ostras Uy, espera Tengo uno de vida ¿Eh? Uy No No, no, no Uf Madre mía Qué justo ha ido Vale, vámonos No No Me toques Nada Ni un triste pollo Tío Dame un pollo Tío O el siguiente Checkpoint El siguiente Eh, sí Gracias a Dios Va combo ¿Vas esto? O no O no va directamente No, no va Ah, está hecho para que no lo uses ¿O qué? No entiendo No, no va eso Hombre, a ver Debería ser capaz de llegar a todos estos sitios Pero aún así Me extraña que no Que no vaya el trasto ese No sé, sí Llegar llegas Pero madre mía Si, si, ya digo Llegar llegas Pero madre mía Ahí, fuera No 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 Vaya Me da zampe Y bien grande además Nah, no pasa nada Llegamos ya Estamos justo al lado Lo bueno No lo puedo empujar De ninguna forma Creo No No se puede empujar Pues nada Ojo con la bomba Oh Fuera Uh Afuera Nos quita Pollo No, manzana Bueno, da igual Es lo mismo Hasta luego Uh Ah, me voy Ajay Ahora Ahora No Hola Esta Ala, que rabia Estaba al lado No tenía cargado el salto Tendría que haberlo cargado Uh, pues que asco Bueno, a ver Deberíamos poder hacerlo rápido Me sorprende que esta cosa no sirva No funcione No Uf Uf Que salvada Uy No Venga ya Espera Yo este tenía una manzana Que si me recupero la vida Ya está Pues el Polar Knight Me va a partir la cabeza Seguro además He roto He roto el dinero Lo he cogido Lo he cogido, verdad No sé No me quedan Pociones De las de Vale A ver Dame tu poder ¿Qué será? Dame tus enemigos Y al tocarlos Sin que te hagan retroceder ¿Pero yo me hago daño O no? ¡Hola! Que tonto Vale, ¿pero yo me hago daño Cuando uso esto o no? Bueno, ahora vamos a probarlo A ver Sí Yo sí que me hago daño Vale, ¿dónde te lo llamas grande? No sirve O sea Me hago daño No me convence Que fui a la Cuba Hasta luego Salvo Salvo Vale Ojo Ah, te ponen varios Sí Ha funcionado lo que yo quería Mi plan maestro ¡No! ¡No! Tendría que haber puesto la Cuba Se me olvida a veces ponerla Mira que es ¡Pah! Es un movimiento súper rápido Pero se me olvida poner la Cuba ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amoni! Te voy a pasar corriendo Vale Fuera Ay, eso quiero yo Quiero ponerme aquí Y desde aquí Matarlos ¡Uf! Madre mía Me da todo el miedo este ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Uf! Espera Me ha agarrado ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Uf! Madre mía Este justo ha ido Ha ido un pelo Vale, muere tú Muere tú también No, no, no rompas esto ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Lo sabía! Bueno, al menos he cogido el checkpoint A ver, que quiero esa moneda Pero no quiero que me toquen Pues si me toquen muero ¡No! Vale, me he salvado Vale, hasta luego No me interesas Ahora Me agarré Vale, fuera Aquí no hace falta que haga nada Aquí abajo ¡Ah! Te han puesto una Una plataforma Es que sí, ¿no? Vale Perfecto Va bien, va bien ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh! Me puedo cargar Para cargar el traje Y se coge todo solo Está genial ¡No! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué nervioso me he puesto! ¡Qué nervioso! Vale Vale, no me puedo tocar Mientras estoy ¡Ey! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Me tengo en la leche Que justo ha ido! Vale, toma ya ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! Vale ¡Uf! ¡Fuera! Vale Esto es lo que quería yo Ahora vámonos Voy a... No voy a usarlo Porque solo tengo uno A ver, Polarnae ¿Qué te cuentas? ¡Bam! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Alvaricias, caballero barbudo! ¿Tenéis los oídos tapados? ¡Mal feñique! ¡Je, je, je! Adivináis de que he venido, ¿verdad? Te quiero algo que poseéis Nunca me habéis gustado, mago Máscaras, libros, trucos baratos ¡No sois más que un alfeñique! ¡Vaya, qué humor! Pongamos fin a nuestro Con una pelea de bolazos de nieve ¡Uf! ¡Hoy va! Totaliza ¡Ostras! ¡Ah! ¡Holo! Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Es que me ha midido el suelo ¡A la fuera! Madre mía, cosa más fácil ¡Cosa más fácil! Es muy fácil, ¿eh? Mola porque Los que eran fáciles con Shove el Knight Son difíciles con este tío Y viceversa Tenéis nada más que arena de carámbanos ¿Estáis bien? ¿Qué ha sucedido? Polar Knight ha sucedido Ahora mismo No le haría ascos a una playa tropical, mona Quizá cuando esto de esto acabe Pero centrémonos Que así lo tenemos ¿En qué vamos a trabajar? Investigar eran muchos, ¿no? No, vale, no tiene O sea, no tiene, no tengo Vale Tú tienes algo para mí Tienes las sextas Venga, va ¡Ole! Me ha dado 10 ¡Ah, y este me ha dado! ¡Oh! Tendría que haber hablado con él primero No No, 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 no Para, para, para No me interesa 14.000 Es que tengo un montón de dinero Que no lo uso Porque no tengo gemas verdes No, es que ya no puedo comprar de nada Pues nada Me ha quedado un 14.000 Es que no puedo Tampoco voy a cambiar las notas musicales Y es que no las voy a usar ¡Oh! Vaya Contra ti ahora Esto se está poniendo muy peligroso No puedo perderlo Os recompensaré como queráis Hacedlo, por favor Vale, vale Quiere que no vayas al castillo Quiere que cejes tu empeño Porque está enamorado de ti ¡Ay, qué bonito! ¿Por qué iba a ayudar a ese miserable lunático A conseguir poder engatusarse a la maga? ¿Por qué os importa tanto? ¿La maga? ¿Estáis de broma? ¿Estáis tratando de elevar el precio? Bueno Ese es otro tema No se me puede comprar a ningún precio ¿Qué hacéis aquí? Con que la maga, eh ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Dejad que os pregunte yo, Plague Knight ¿Dónde encajo yo en vuestros planes? ¿Somos compañeros? ¿Algo más? Madre mía Es muy shunner esto, eh Esperad Yo, yo, yo Están amados Mirad qué despojo Apenas puede responder ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pelele! Todo este tiempo he pensado que teníamos algo ¿Me habéis estado utilizando? ¡Eh, Plague Plague San! Necesito tiempo para pensar sobre esto Vaya ¿Qué bicho le ha picado? Pero me veo Vuestros problemas acaban aquí Habéis seguido amenazando a la hechicera ¡Probad 10-0! Vale ¡Venga, hombre! Salísate estudiando ¡Ah! Iba a hacer un perfect ¡Oh! ¡Ah! Me ataca ¡Vaya ya! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Habla! ¡Hasta luego! Madre mía A la primera ¡A la primera! Tío, tu chica ¡Vaya por tu chica! ¡Vaya por tu chica! ¡Se va! ¿Y ahora qué? ¿Ya? ¡Mona! ¿A dónde ha ido? ¡Ah, mona! Bien, escucho... ¡Oh! ¡Persi en cubierta! Encantado de deciros esto Oye, mona ha salido pitando O ha pillado sus cosas ¿Y adiós? ¿Se encuentra bien? Bueno, no es por qué os veis Pero si sigue aquí Para lo que haga falta ¿Se ha ido de verdad? Vale, este tío Ahora hablaré de la investigación ¡Ja! Oh, ¿en serio se ha ido mona? ¡Vaya por dios! Luego descubrirás que la poción Realmente no es lo importante Lo importante es Mona y tal Vale Tinker Knight A por él No sé si me voy a dar tiempo Todo en este directo Pero yo lo voy a intentar Yo lo intento Y a ver qué pasa ¡Ah! Pues ayer Ojo a la risa Ayer estuve en Valencia Por la noche Iba a decir de fiesta Pero no Porque no fui de fiesta Vamos a un bar Y a tomar una copa O lo que sea Y había un tipo Vestido de médico de la peste Y estaba haciendo No sé Había como una guía De turistas Pero era un turista valenciano No sé Una cosa súper rara Ya digo Lo que saqué en clave Es que había un médico de la peste Y a mujer Explicando cosas Sobre la peste En Valencia No tengo ni idea No lo entendí Pero yo qué sé Molaba Vimos a amigo Pero en mitad del Carmen O sea En una calle apartada Pero en mitad de toda la gente borracha Y esas cosas Estamos locos ¡Ay! Ya digo Luego lo importante Será que llegarás hasta la poción Tendrás la poción Y Lo que descubrirás Es que lo verdaderamente importante Es El corazón de Mona O algo así Y acabaréis súper unidos Y súper enamorados Y todo será un final feliz Parapapá Parapapá Parapá Parapá Olé No No llego Sí, sí que llego 16.000 de oro Madre mía Como se nota que no lo uso Es que Ya digo Podría comprarme los otros trajes Pero ¿Para qué? Es que no No molan O sea No me molan No los voy a usar Prefiero este El resto Es que no No vi nada interesante El resto de cosas Eran Tan absurdas Uy Me caigo Ajay Casi Me cago en No Jopé No No Bueno, 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 bueno Se acabó Madre mía Es que está puesto En una posición perfecta Es indañable Desde su posición Es indañable Ole En la primera En la boca A ver ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo subirme aquí arriba Así le hago daño Así Vale Espera, me queda una bolsa No le hacemos feo al dinero 72 Ya voy a tener 80 Ya en este nivel las consigo seguro Uy Me ha salvado Hay algo Uy No He cometido un error He saltado Pensaba que me golpeaba La rueda Desde arriba Solo hay 4 puntos He guardado A veces hay 6 A veces hay 4 A veces Jopé Vale, ojo A ver No Sí Vale Un momento Es que he visto Lo que hay aquí abajo Y quiero cogerlo Toma ya Vale A ver Un momento Ahora A ver ahora Cómo lo hacemos Vale Si me quedo quieto aquí Me golpea Sí ¿Ves? Es que sí que me golpea Vale Ahora Vale Oh Maravilloso Vale Vale A ver El objeto Entra ahí Ah Vale Es por aquí Es por aquí ¿Es por aquí entonces? No ¿Qué va? Es por aquí Me va a dar Uh No me ha dado Ahora sí Sí, ahora sí No es muy listo No es muy listo Pero vale 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 No es muy listo No es muy listo No es muy listo No es muy listo Ah, que robo, tendría que ir ido por arriba, es que la rata, uff, jope, la primera en la frente siempre, eh, nada, fuera, eso está de todo cogido, eh, el pollo, voy a montar estos primero, y luego cojo el pollo, y así, osea, así el pollo lo tengo, cuanta más vida me cure mejor, perfecto, eso quería, nada, fuera, no, no muere la rata ahora, oigo, a ver, vale, perfecto, hasta luego, los cohetes, Ostras, espérate, lo he visto, hola, eh, un momento, no, no, aquí no hay nada, vale, A ver, por aquí no hay nada tampoco, Uh, vale, vale, aquí está el objeto, seguro, Vale, vale, dame el poder, a ver, que es, explota como un rayo, a ver, que dices, ah, pero será como lo otro, hago así, a ver, un momento, a ver, creo, eh, Dios, vas a toda leche, vale, esa es la gracia, ¿no? Vas a toda leche, madre mía, ya que te pego con repetir esta parte, va a toda leche, pero, o te frenas contra algo, osea, para saltar viene fatal, a lo mejor contra un boss me lo pongo, pero para saltar viene saltar, eh, fatal, ¿Por qué? Vale Quiero pasar sin que me molestéis No, vale, perfecto ¡Eh, genial! No voy a quejarme A ver si lo uso ahora ¡Ah, no puedo! ¡No me empujes! Ah, fuera Eh, da igual ¡Uh! ¡Madre mía, qué cerca está! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Eso es puntería! ¡Hasta luego! Estoy muerto Pues no ¡Uf! Bueno, he estado un poco cerca Vale, paso, 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 paso Me pone muy nervioso eso Tampoco hay que saltar mucho porque hay pinchos arriba Vale, abajo Venga, vamos a intentarlo ahora, va ¡No! ¡No, no, no! Me empujo Da igual Ahora solo tengo que llegar y cogerlo Estoy al lado, estoy al lado No pasa nada Ha merecido la pena Ha sido worth Solo tengo que llegar Queda mucho, ¿no? No Oigo O sea, me la ha comido No me toques ni un pelo Vas a bajar, ¿verdad? ¡No! ¡No mueren! ¡Ahora! ¡No! ¡Uf! ¡Ojo que llego! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡Hala! ¡Toma el pollo! Supongo que será por allá debajo ¡Uy, bom! ¡Eh! ¡No! Todavía he visto más Estaría curioso conseguir todas las monedas, ¿eh? Estoy pensando Las 140 o 150 que había No sé Había por ahí Ese número Creo que más Supongo que más 400 Eran 400, ¿no? Eran 400, pues, ¿eh? ¡Pesaos! Me la como, me la como ¡Venga ya, hombre! ¿Es que voy a morir? ¡Hasta luego! ¡Eh! A ver si va a ir a algo ¡No! ¡No puedo! ¡Hola! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hasta luego! Estoy a un toque Quiero coger al menos esto Un momento Vale Tengo de sobra Y tengo dinero de sobra O sea que luego me voy a reinar a tope O sea que Ah, perfecto ¡Eh! ¡Te he visto! ¡Ah! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué gusto ha ido! ¡Sí! ¡Hala! ¡Para acá, Tinker! ¡Vaya! ¡Si es plug-in hoy! ¡Oh! ¡Qué pinta! ¡Qué veníais! ¡Oh! ¡Qué veníais! ¡Oh! ¡Qué veníais de camino! ¡Oh! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué os trae por aquí! El termudo es porque me he trabado antes ¡Mi estimado inventor! ¡Respeto tanto vuestro oficio! Entregadme vuestras en fin y os saldréis dañados ¿Qué? ¡Ni hablar! ¡Que acuerbo! ¿Tenéis cerebro? ¡Pues usadlo! ¡Dejadlo por perdido! Si mi suposición es cierta esto debería hacerle insta-kill Ah, pues no Ah, pues nunca había combatido contra este tío Nunca porque generalmente para cuando llegas a para cuando llegas a este tienes el poder de Sovel Knight y lo matas instantáneamente pero bueno Es igual que la otra vez Yo me pregunto ¿Cómo harán ahora para que yo... O sea, bueno puedo subir instantáneo Puedo subir... Vale Nada, igual, ¿no? Los problemas son los cohetes, ¿sabes? Oigo Convenio al otro lado Venga, hasta luego Venga, hasta luego Ya, se vas a morir No, no puedes No puedes ir directamente A la afuera No ha hecho falta ni que lo vuelva a coger ¡Olé! ¿Cuántos robots tiene este hombre? Pues si Sovel Knight le quita uno Sovel Knight le quita uno Plague Knight le quita otro y el Specter Knight le quitará otro Bueno, no sé qué le quita Bueno, sí, el robot sí No sé qué... Es que no sé cuál es la aventura de Specter Knight No sé de qué va Empecé un poquito, pero... Ahora Tinker Knight, un ingeniero con conocimientos de balística Lástima que no sepa cuándo rendirse Sí, se lo he pedido, por favor Pero es muy terco ¿En qué tono manejamos hoy? Investiga, investiga 80 criptomonedas ¡Hala! Pa' ti Las 80 Venga, ¿qué me das? Increíble Hemos completado todas las investigaciones de la libreta de mona Observad Hay algo escrito en el margen Pero parece imposible Aunque consiguieramos todas las criptomonedas Pero basta ya de incluir Os presento vuestro arsenal completo Lanza bombas cerca de ti Envase lanzador ¿Y este? Adelante, atrás, adelante, atrás What the fuck Vuelve a la bengala Lanza chispas dañinas Pero el envase es inocuo Explota el contacto Les presento un torpedo Disparate contra tus enemigos y derribalos A ver Vamos a probarlos todos Eh, sí A ver este Vale, este es que lanza dos así alrededor Vale A ver este Vale, hecho Los voy a probar Envase a Boomerang Buah, qué rollazo Tío A ver, momento hecho Vale Eh No ¿Cuáles eran los normales Que llevaba yo siempre? No Un arco Relota en el suelo Antes de explotar Yo llevaba estos, ¿no? Sí, vale Vale, a ver La pólvora De normal tengo la pólvora de pólvora Ahora me he puesto esta Tira dos Me Vale A ver Ola Que guapo O sea, da daño, ¿no? Vale Y aquí he puesto la Va, yo tenía la normal Y esta es No sé qué hace Al impacto O sea, que Al golpear a alguien, ¿o qué? Instantáneamente Es que no entiendo lo que Ah Mira cómo corre A ver A ver Si viene algún tonto de estos Sí, al impacto A ver, ¿cuál tenía? Yo tenía la Casi al lanzarla Y esta al impacto Vamos a dejar el de la del contacto Vamos a dejarla A ver qué pasa ¿Cómo corre? Vale Yo qué sé, por ejemplo A ver qué pasa Vale, no sé Nos queda el Propeler Knight Oh, y este tipo El tipo este No me acordaba Este tío Ah, el alquimista La historia de vuestras hazañas Ha llegado bien lejos Je, je, je ¿Sí? ¿Y vos quién sois? Una parte interesada Busco los más valerosos contendientes Y los pongo a prueba ¿Cómo? ¿Restangregando los pies en la alfombra Y golpeándolos? Tengo prisa Je, je, je Probad Vuestro valor ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¡Ole! ¿Cómo te estoy dejando, colega? ¡Uf! Ah, pero el contacto con el suelo también Nada, pero creo que se quede un ratito en el suelo Yo qué sé Es que al contacto ¡Uf! La cosa fácil, tío Una chorrada más grande Ahora que lo piensas Está rotísimo Te subes arriba Y boom, boom, boom Bomba, bomba, bomba Sobre el Knight No era tan Como tenía que estar a corta distancia He menospreciado vuestro talento Vuestra habilidad Esquivar tantos de mis golpes Asombrosa No me has dado ni uno, chaval Bueno, a ver Me has dado golpes Pero Sin duda Podréis completar vuestra misión Tomad esta recompensa Y hasta la vista ¡Hala! ¡Ay! Suerte que la gente no puede ver la cara que pongo bajo la máscara ¡Ja, ja! Qué guay Venga, dame más dinero, por favor O sea, lo he comprado todo No puedo comprar nada Podría que cómprale cosas al tonto de la... Ah, máquina mala idea ¡Por la ciencia! ¡Ah, esa musiquita me la hago un huevo! Vale 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 Nada, más dinero No No Uy, se me ha olvidado Vale, no pasa nada No he muerto al menos Mi favorita Está mi favorita sin duda Uy, vale, perdón Creo que hay algo por allí Algo tendrá que haber No, si, solo por curiosidad ¿No hay nada? Pues nada No, no, no No, no, no No, no, no Nada Eh, si, lo sabía No, tú no Te conozco, chaval Qué asco das Sí Ojo Ah, casi Sí Vale Eh, para allá Bien, pelotitas ¿Por qué hayапas? No Uy, no Me la comí No, ojo con los pinchos ¡Ostras! Es el caído. ¡No, menos! ¡Uf! Vale, salvado. ¡Ah, ahí te vi! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Madre mía! Está rotísimo esto, ¿eh? ¡Hala! Toma, toma checkpoints. ¡Ah, no! ¡Es por ahí! Vale, ojo, a ver. Vale, perfecto. ¡Uy! Da igual. He dejado ahí algo. Probablemente una bola. Una moneda, digo. Bolas, tío. He estado viendo bolas y pienso en bolas. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡En serio te tienen que poner a ese tío ahí! Ese tío está puesto a mala fe, ¿eh? ¡No! ¡Hasta luego! ¡Debería suicidarme! ¡Sí, me voy a suicidar! Para cogerlo todo. Quiero coger el poder, al menos. El poder sí. ¡Vaya por Dios! Ahora. El poder lo quiero coger. Otra cosa no, pero el poder sí. A ver, un momento. Vale. En serio. ¡Uy! Vale. 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 Perfecto. ¡Ey! Había dos. ¡Madre mía! Vale. Ojo con esta. Vale. ¡No! Tengo que intentar matarle desde aquí. Vale. Ya está. Ahora cruzar. ¡No! En serio. Es verdad. Vale. Lo tengo. Espera que pase. ¡No! ¡Dios! ¡Muere! ¡Uf! ¡Qué asco dan! ¡No! ¡Sí! Vale. Lo salvé. ¡Ah! La espadita esa. No es que en el directo la haya conseguido. En el mundo seguro que no. No se me acuerdo. Lo que no sé si la compré después. ¡Ey! Mis cosas. ¡Oh no! El helicóptero. ¡Dios no! Es un combate aéreo, entre comillas. Vale. ¡Venga! Ahora. ¡Vámonos! ¡Ole! Ojo no rompas el... No rompas el cristalito, por favor. Solo te pido eso. Vale. No, tú no. Puedo matarte. No. ¡Bien! Eh. Por abajo había algo, seguro. No. Ah, vale. Pues nada. ¡E-e! ¡Aaah! Madre mía Mejor matarlas, ¿sabes? Oh, es verdad, eso se cae No, sí No, casi No, sí Vale, vale, igual Podemos volver a hacerlo Vale Me la vas a liar, ¿eh? ¡Ah! Me acuerdo de esa bola Ese hechizo Hasta luego ¡Ey! Vale Ahora viene la parte divertida, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muere! ¡Sí! Habéis muerto ¡Qué liada! ¡Uf! Vale, ahora Ahora es la parte divertida Me necesitaría curarme ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Muere! Vale ¡Espera! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Preparamos el salto! ¡Lo preparamos! ¡O lo tenemos! ¡No! ¡Oh! ¡Qué tonto! Cometí un error ¡Es que solo tiene dos Solo son dos golpes Pero vaya Hay que dárselos ¡Ve, se los he dado! ¡Oh! ¡No me toques! Pues la batalla Contra este tío Va a ser difícil ¿No? Lo siguiente Porque Propeler Night Estaba en el aire Todo el rato No Sí Vale Está muy roto La armadura esta Por abromas Magnetizar el Ojo Vale ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué justo oído! Ahora Ahora Suavemente ¡No! ¡Sí! Vale Me ha agarrado ¡Uf! Ahora ¡No! ¡No! Eso sí que ha sido Error mío No tenía el poder cargado Vale ¡Hola! ¡Qué tonto! No tenía el poder cargado Lo he usado Pero no se ha puesto Por desgracia Ebay tiene un sentido Del humor cachondísimo Mira una cosa Porque me la quiero comprar Pero a largo plazo Porque no tengo dinero Ni por asomo Y me lo va recordando Me va enviando mensajes ¿Estás interesado en esto? Van a quedar poco disponibles ¿Eh? Juega con mis sentimientos Ebay Ojo ¡Uf! ¡Ay! Te engañé Vamos a luchar aquí ¡Ojo! Me lo has comido ¿Eh? ¡Billín! Ya llegamos Ya llegamos Era poco ¿Eh? Hombre Si tuvieras la mayoría De dejarme ¡No! Lo tenía al lado Pero no me has dejado Por el viento Eso no ha sido justo No ha sido nada justo Eso ¿Eh? ¡Uy! ¡Oh! Ahí va Vale A ver como consigo Pasar Pasar de ti Sin que me molestes Hasta luego Todavía no me han dado El objeto ¿verdad? No O sea Tengo el Tengo la espadita Pero no tengo El objeto Mío ¡No! He soltado el dedo Sin querer Da igual Aparezco aquí ya Nada Nos queda esto ya El boss ¡Hola! Vale, vale, vale Pues no No puedo Vale, pues no voy a apretar el botón De atacar No lo voy a mantener apretado Porque si subes Subes Y estás fuera No lo he hecho No he hecho Lo he hecho Lo he hecho Solo para coger el Ahora Ahora. Tengo controlado. Sí, ahora viene lo divertido. Ahora. ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Planeado! ¡Ojo! Vale. Otra vez no lo he cogido. No sé si lo he cogido. No sé dónde está el tipo este, ¿eh? ¿El tipo que te lo vende? No sé. No debo saber dónde está. A ver, Propeller. No creáis que vayáis a salir airoso de esta. Bajad aquí que quiero pediros una cosilla. ¡Qué bajonazo! Esperaba una entrada más digna, científicos. Toda sustancia, nada de estilo. He oído el delicioso rumor de que envidiáis mi elegante esencia. ¿Es cierto? Pues a la cola. ¡No os vanagloréis! Vuestra esencia no es signo una mínima parte de mi plan. Nadie puede arrebatarme mi esencia. Pero si me lo pedís, por favor, puede que os dé clases de vuelo. Aunque, por supuesto, tendréis pernicioso pupilo. ¡Tendréis que pagar! Ahora no se despega del cielo. No se despega del suelo. Solo para que puedas combatir con él. ¡Uh! Ajá, y no eres muy listo. No llego, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, llegar llego, pero... Como si no. ¡Olé! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Muere, puto! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Ya lo he dejado medio corazón! ¡Hala! ¡Qué injusto! ¡Lo he dejado medio corazón! Me voy a poner, creo, el... 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 El salto. Este. Vale. Porque varias veces me he estado a punto de caerme. Me... ¡Oh, pero esas tres te las comes, eh! ¡No! Venga, hasta luego Sí, hasta luego, chula Suelta una rosa, en serio Ay, qué posición Dame tu esencia, dame tu esencia A por la bruja A por la hechicera Cuánto dinero, tío, casi 20.000 Percy A ver, Percy Se me olvidan las voces Por cierto, veo que Mona ha incluido una poción de salud entre sus notas Sin dudas para vos, tomadla Vaya, gracias, Mona Increíble La penúltima esencia Todo el logro a vuestro favor No he trabajado solo, al menos, no al principio Cuánta humildad Sé que he ayudado, pero la mayor parte del crédito es vuestro En fin Hay prisa Usar el encantador El encantador de Mona Para Paquetar las esencias Tenéis mucho cuidado Ay, gracias, Percy No me esperéis, ¿vale? ¡Oigo! ¡Oigo! Bueno, a él no le puedo hacer nada ya A ver, si uso Ah, vale, hay un máximo ¡Ay! ¡Qué genios! Vale Vale Sí, dámelo ¡Ole, eso es para siempre O hasta que muera ¿Esto es para siempre y no lo he comprado hasta ahora? ¡Qué tonto soy! Esto era para siempre y no lo he comprado hasta ahora ¡Qué desastre! Muere Pensaba que era Temporal Pues eso no lo compraba Pues nada Ya tengo más A la magia A la dos niveles Torre de helado Entrada Ensalza tus pociones Para Pam, pam, pam ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ole! ¡Ojo! Pam, pam, pam ¡Madre mía! Esto sí que da gusto Así que sí que da poder ¡Ay, Dios! Criada ¡Ay! Da igual Ya, el dinero da igual ¡Uy! ¡Oh! Me la he liado No me acordaba esos dos No me acordaba ¡Eche! ¡Pum, pum, para, bom! ¡Mmm, hmm, hmm! ¡Mmm, hmm! ¡Mmm, hmm! ¡Pum, para, bom! ¡Pum, para, bom! ¡Para, barabar, bom! ¡Para, baro, baro! ¡Para, baro! ¡Ojo! Espera, vale, vale. A ver, un momento. ¡Ojo! Vale, ya está. Paso de la bolsa. Un momento. Ahora. ¡No! Eso quería. ¡Ole! A ver, ratitas. Pesadas. ¡Ole! Arriba. Ajá. ¡Ole! ¡Ay! 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 Vaya, hombre No, los pinchos Los acababa de ver No los había visto Oh, lo que dices del principio Estamos locos Jope No, si A la fuera No Pensaba que llegaba Si que llegas O no Antes he llegado No, venga ya Hola Que asco ¿Vamos? No, 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 no. Es que así no le doy a la cara Bueno, sí, pero muy poco ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! No hay un poder de hacerme invisible ¿Que no me puedo dar? ¡Jope! ¡Jope! ¡Qué rabia me da cuando te puedes pasar un nivel rápido pero no lo consigues! ¡No! Vale, estoy un poco callado, y lo sé, me estoy dando cuenta que no hablo mucho Pero porque no hay mucho que decir Me tengo que pasar esto Me queda poco Vale A ver, el grifo ¿Hay algún poder que sirva para él? A ver ¡Olé! Pues ya está ¡Hasta luego! Cuando quieras otra ¿En serio no me das todavía el...? ¿Tú qué haces aquí, traidor? ¡Tú eres de los míos! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Te has caído! ¡Ay, pollo! ¿No? ¿Nada? ¿Esto no se rompe? Vale ¡Sí! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Ah! ¡Pero si tenía el poder! ¿Lo usó? No, 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 no sé usar el poder o qué pasa ¿Esto está por debajo? Sí, está por debajo A ver cómo lo cojo ¡Ah! Usando el poder Da igual, ya lo he cogido Osofrido, sacrificándote ¿Qué pasa? ¿No me deja usar el poder? No, no sé Noto como que a veces no lo hace cuando le doy No sé Otra vez ¡Qué tonto! ¡Pues si le he dado! ¿Al poder? Yo no le doy el poder Pero es el poder Es la cuba esa El cubilete ¡No! ¡Qué tonto! ¿Ves? Es que lo haces rápido Y ya no Te centras menos Cometes más errores ¡No! Vale, sí O sea, no, pero sí ¡Uf! Este me la va a liar ¡Ah! ¡Ahora! ¡No! Casi me meto, pues sin querer Vale, aquí, ahora Ahora, aquí Ahora Aquí ¡Hola, no! ¿Dónde? ¿Ahora dónde? ¡Ostras! ¡Qué lío! ¡No! ¡Sí! ¡Uf! ¡Uf! Vale No habría llegado a tiempo, pero, ¿eh? O sea, que eso es una muerte Este nivel, si fuera un arcade de los años tal Y solo pudieras morir O sea, no pudieras No pudieras Tuvieras tantas vidas Si tuvieras que meter dinero Sería la muerte este juego, ¿eh? En plan Tres vidas Y luego, si eso Vuelves a pagar Sería la muerte Vale, a ver ¿Cómo lo hago? ¿Qué? 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 Es que esto es complicado ¡Hey, hey! Vale ¿No? Nada, igual No llego Eh, sí, 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 yo Sigo llego Vale Fácil Vale, a ver Un momento Ah, vale Había música Vale ¿Pero ahora? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy por ahí? ¿No llego? Bueno, sí, sí que llego Madre mía Pero justísimo, además Más justo y estudia derecho No, vosotros no Caballeros Lárguense Genéricos caballeros sin nombre No me alispaná No me interesa Sí No Sí No Sí Uf Otra vez Los poca chancla Esos Wendar más asco Wendar más asco Hola Muere Momento Me toque rascar La nariz ¿Qué? ¿See? ¿Qué? ¿Qué? Hola Rata Comida Sí Un pollo Hola rango infinito. Que no me cuentes tus historias! Aja! y no son muy listos! No! yo tampoco. Yo tampoco soy muy listo. Ni, no, ni, no ni, ni... ¡Oh, qué asco dais! ¡Sí! ¡Qué asco dais! No me interesa. ¡Qué asco dais! ¡Los, los... esos me han... ¡No! Una rabia... inhumana e infundada. Vosotros no tanto, pero ¿los otros? ¡Estos, estos, estos! ¡No, es que, es que! ¡Mira lo que me ha liado! El tonto ese. Solo tirándome. ¡Hala! Me da igual mi dinero. ¡Jamás! ¡Jamás! Nadie diría eso jamás. ¡Sí! Esto quería yo. ¿En serio eran bombas? ¿Este también? ¡Sí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Hala! Me da igual. Ya puedo ir corriendo. ¿Sabes qué podría usar? ¿Y sería divertido? ¡El poder! ¡Yuhu! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ahí, es esto! ¡Aquí mejor no! ¡Ah! ¡Ah! ahí voy esas cosas luego quiero saber por curiosidad cuantas monedas he cogido no tu aferrimo enemigo que asco das ee we ove uff hasta luego me interesais poco joven pajaro me ha seguido en serio vale vas a venir no se te conozco si muerto nooo es que si te alejas aparecen otra vez muere muere nooo nooo eso era vale hay que pasar del paso de no 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 te reviento la boca te voy a matar ojo si fuera hasta luego hasta luego hasta luego no hay duda de que os importa pero hasta tal punto para que una pocion que os hace todopoderoso hombre pues no se todopoderosidad pues como que mola no quiero gobernar el mundo solo quiero ser más fuerte quizá entonces me querrá iota acaso no veis que ya os ama no la pocion es la única opcion pero jope no se que cosa mas rara es verdad osea es que ay me gusta plague night pero no se lo voy a decir ay me gusta mona pero quiero una pocion para gustarle tontera mas grande pero bueno seria guay si a plague night quisiera la pocion solo para su poder y luego llegar a mona y le de cuidado lo verdaderamente importante es mona pero no tiene sentido que quiera la pocion explícitamente para gustarle a mona voy a morir no 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 se da igual que me ha dado no es una historia muy profunda sabia que iba a morir pero jaja aqui sabia que no lo iba a hacer bien ahora quiere matar a esos peces mas no se quejajaja Toma ! por fin tope sus amas toma ahora ya Vale Eh, por ahí había Por ahí había un camino secreto, lo he visto Pero bueno, ya da igual Llegando a estos niveles, ya los caminos secretos No me importan, pero Oh, oh, no, no Uf, que cerca he estado Vale No, sí, no, no, no Sí, no, 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 no Madre mía He tenido una lucha de sentimientos muy fuerte conmigo mismo Ah, no sabía Ratas de mierda, tío No, tío, pero qué asco dan Es que te tocan una vez y te mandan a A Paiporta Morir, ratas de mierda Morir, ratas de mierda Quería venir por aquí Oh, no Quita Quiero romper la puerta Tú me das igual Ahora, pues nada Te he tenido que matar Ope Uf No Uf, uf Me he salvado Por un pixel Ah, ah No, no, no Espera Me cago en la leche Aquí Ahora, vámonos ¡Hola! Me he quedado sin vida Lo iba a mirar justo ahora Si me tenía que poner o no ¡Qué asco! Vamos a ver, el knight de este nivel era fácil ¡Ah, ah, 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 ah! Pues ya he liado Vámonos corriendo No hay nada que interese ahí abajo Ahí Bien No te rompas Ostras Es que no hay ángulo No hay ángulo para pegarles No hay ángulo para pegarles a estos dos Así, ahora Este no Ahora ¿Qué hay que hacer? ¿Subir? Oh, vale Este un tenía más grande Esto se abría, vale, vale Esto se abría cuando tenías lo otro Uh Eh, he aprovechado el bug No, 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 no Me voy a morir Ay Sí Te quiero No, no llego Da igual No llego, creo Bueno, sí Si hago así, sí Y tú No, 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 no No, 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 no Bueno Show el Knight, Plague of Shadows, que va. Acabamos ya en este episodio, ¿eh? Por mis narices. O sea, no pienso volver a... Hacer otro proyecto de esto. El siguiente día sí que será del otro. Del... El Specter Knight. Ojo, a ver si no muero aquí. Yo aquí me acuerdo que había un montón de bicho. ¿Ves? No. No, no, no. Lo sabía. Pero por idiota, ¿eh? Esta vez he muerto por idiota. Va, llegamos ya. Así es ya el final de esto. Ahora, ¿cómo será lo de luchar contra los bosses? ¿Por qué? Técnicamente aquí cuando llegas sobre el Knight. Lo que hace es... luchar contra todos y estáis todos aliados contra él. Pero aquí... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Te vas a sentar tú en la mesa y vas a...? Es que no sé lo que va a hacer. No sé, tengo curiosidad. A ver qué hacen. Uy, voy muy atrasado. Jope. Ahora. Eso lo he hecho sin querer. Creo que la rata explote. Y va a darme el capón de la rata. No. Uf. Sí. Vale, vale, vale. Vámonos. Pollo. Bien. Abajo. A ver qué pasa ahora. Oh, mirad quién ha venido a nuestra humilde velada. Creo que no habéis pagado la última cuota de miembro, alquimista. Así que llegó el momento... ¿Sobel Knight? ¿Lo habéis traído aquí? ¿Qué locura es esta? Enseguida nos encargaremos de él. Pero antes tenemos que saber qué pinta aquí la fea máscara de Black Knight. Sí, sí. Me robasteis la esencia, maníaco. Solo me queda la inteligencia. Predifiero. Inteligencia no os queda, King Knight. Y vuestra esencia tan solo se ha debilitado. Como equipo, éramos fuertes, pero solo os preocupáis por vos. Arrepentíos. Querer es poder. No ese es el lema de la orden. Solo he mostrado la iniciativa. No permitiremos que os sigáis o salgáis con la vuestra. Pagaréis por lo que habéis hecho, Black Knight. Pasadme la sal. Ahora, uno a uno. ¿Y Sovel Knight está ahí? La gracia es que Sovel Knight está ahí sin enterarse de nada, ¿o qué? Oh, tendría que haber comprado el último objeto. A lo mejor es el mejor del mundo. No, es allí. Da igual. No. ¿Te queda nada? ¿Te queda nada? Sí. Vale, dame mi pollo. Como siempre. No, deja de comerme el pollo. Vale, este era fácil, creo. Sí. Hasta luego. Toda paliza. He sido pequeña, ¿eh? Bueno, eres súper rebelde. Estras fácil. ¡Ey! Una cosa de esas. ¡Ojo! A mí lo que más me da miedo es que tocar esos pinchos significa muerte instantánea. Y a repetir el boss, ¿sabes? Que son todos. No, 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 no. No, que te veo. Que te veo venir. Venga, hombre. Hasta luego. He usado el poder. El último momento, cuando venía. Vale, necesito el pollo. ¡Vamos! ¡Vamos! Es una pena que no pueda, que no haya poder para derrotarlo instantáneamente. Es divertido. Entonces, supongo que el último de todos será sobre el knight. ¿No? Y entonces empezará la siguiente pelea. La siguiente ronda de pelea. Contra él. Ese es el lore. ¡Jope! ¡Oh, me las como! ¡No le he dado ni una! ¡No le he dado ni una! ¡No le he dado ni una! Vale Si tengo que usar Si tengo que usar Cosas las usaré Pero Ay, mira Así puedo llegar hasta él Fácilmente Ah, afuera Vale, voy a usar una Por si acaso Vale Uh, tú me la liaste Grande, eh Tú me la liaste Grande, maldito Uh No Ahí va ¿Cómo te has quedado? Pues a lo mejor te he roto un poco la boca El proper Vale Un momento Un momento Quiero coger ¿Me dejas coger Mi objeto? Gracias Es mío Me aviste Galato Ah, ya no lo he cogido Me cago en la leche A las bombas Primero Uh Te voy a reventar la boca Hasta luego Jojo Hala Siguiente Está el otro despierto ya Míralo 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 sobre el knife Se acaba de despertar Ah, no Se ha vuelto a dormir Pero, pero Cabrito No Venga Está muerto ya Hasta luego Hasta luego No 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 es justo Yo debería hacerte daño si te toco ¿Qué ha hecho? No, se ha curado O de verdad Hacía eso Se puede salvar una vez, pero Y ese hechizo que no lo usaba yo nunca Porque siempre fallaba ¿Me devuelve las pociones? ¿Qué dices? ¿Colega? ¿Estamos locos? ¿Que me ha devuelto las pociones? Madre mía Ahora sí que molaría que tuviera los puños y tal Y tuviera todos los poderes Tiene los mismos que cuando luchas en tu sala Venga Sí Suelta eso Y ahora supongo que volverá y estaremos todos Lo mismo que siempre Se levanta y te mata Es que Y consigue dinero Es que no sé En fin, da igual Te quedaba medio corazón Ay, estamos todos ahí otra vez Y yo al final No me acuerdo si el orden es siempre el mismo O si cambia Eh, nos ha salvado Echándose una mano sobre el night ¿No vais a dejaros aquí, cierto? ¿Perdón? ¡Ojo! Nos ha dejado aquí ¡Ejeje! Esto sí que es una fiesta Divertidos limpiando ¿En serio? Madre mía El sobre el night de De la IA Es mucho más cruel que yo Pues nada Voy a comprarme Esto a tope Hola Nada No te interesa nada Tú, dame Ah A por todas El tío se mola Que lo salvaras Y se hace tu amigo Y te da Te da cosas Pociones gratis ¡Hala! Torre de lado Ensalza tus pociones Otra vez esto ¿En serio? ¿Y ahora cómo lo hago? Ahora no va a ser tan fácil Porque ahora no puedo Ahora no puedo estar encima de mí De los Ostras 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 No me lo No lo había pensado esto, eh Ostras No Vale Esto no ahora, tío Esto es un rollo Vale, no me puedo caer, eh Bajo ningún concepto No quiero tener que repetir La otra parte Ojo Vale Vale Vale, vale, vale Pensaba que era ya Pero no Vale, ahora Ahora ya sí que es línea recta Empacado Se la da ahora Plague Knight Vuestra descabellada empresa Llega a su fin Ya sabéis que es Busco, hechicera Y cuán importante es No me habléis de importancia Vuestra misión es absurda Jamás seréis más de lo que sois ¿Habéis venido a robarme mi esencia Para modelar el mundo a vuestra voluntad? La esencia no podría importarme menos Pero vos, mi sirviente Debéis aprender cuál es vuestro lugar Mi lugar está donde esté, mona Y no podéis detenerme Sin insistir en bailar la canción de la muerte Dejad que sea yo Quien la lleve Vale, me voy a poner Otra vez Esta Uy, no sé dónde estoy No, 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 no No Es que a mis ataques También rompen esto Uy, no soy muy listo ahí Lo bueno es que puedo hacer así Para que genere Sí Madre mía Ahí te lo has comido Uh, uh, uh Esta es un toque Hasta luego Matando Os malgastaría mi energía Y a un poderoso alquimista Aún podéis serme servicio Plague Knight Tomad cuando queráis Cread vuestra poción Pero jamás alcancéis Aquello que tanto deseáis No te mata Y te da la Entonces Plague Knight Viene ahora O después Supongo que Oh, Dios mío Va a ser muy poderosa ¿Y contra quién hay que pegarse ahora? Supongo que era un boss final Oh, Dios La super poción No Detener asalto Mirad a quién traigo Plague Knight Plague Knight Entrad en el corazón Entrad en razón Corazón Ya estoy Sipeando con estos dos Todo esto no es necesario ¡Mona! No lo entendéis Antes era demasiado débil Pero ahora puedo mostraros Cuán poderoso soy Black Knight me lo ha contado todo No requerís de la poción Para conquistarme Ya lo habéis hecho ¿Qué? Pero Es demasiado tarde He vencido a la hechicera He iniciado la última destilación Ay He llegado demasiado tarde Debo ir Debo ir tras ella No toquéis nada Mientras vuelvo ¿De dónde sale todo este poder? No estaba en nuestras notas Las esencias están reaccionando De forma ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡A mí mismo! ¡No! Es ella Es Mona ¿Verdad? ¡Dios! ¡No me esperaba esto! Plague Knight Contra Plague Knight ¡Qué guay! Es muy fácil En mi opinión Vaya De momento ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Fuera! ¿Quién era? Era ella Era Mona O era una copia mía Parecía Y va de mujer O sea, va de mujer He perdido a Mona Para siempre Ahora sé ¡Dios no! ¡Uy! 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 ¡Sí! Un boss que no es Un boss nuevo Por fin ¿Qué tengo que hacer? ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mona! No le puedo hacer daño No le he hecho daño todavía Me está rompiendo ahí, ¿verdad? Pero es ahí ¡Ah! Vale O sea Si rompo aquí Si rompo aquí Abre la boca Y es en la boca Pues es dificilísimo Mira eso Solo le he dado una vez Le he dado una vez ¡Uy! ¡Uy! Me mata ¡Dios! ¡Dios! ¡Move mío! Complicadísimo Bueno Ahora no tendré que matar a Valero Ahí voy a decir A la de arriba ¡Ah! Si le pego ahí abajo Sube una bola hacia arriba Mola el boss Pero Es muy difícil Jope Me revienta tú Madre mía Jope Vale 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 Ah Si la toco Muero Vale Es que solo le he dado tres golpes Madre mía Joderosísimo A ver Puede ser Que si hago así Vale Entonces mis ataques ahí dentro Hacen daño hacia arriba ¿O qué? Jope Ahora Vale O sea Si que puedo destruir Vale Si que puedo destruir a tope El núcleo este Aquí abajo Y vale Y lo tengo a tiro Vale 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 De hecho Ah vale Si tiene sentido Vale Vale No ¿En serio? ¿Estás separado? Madre mía ¿Me lo podéis hacer más complicado? No No os juntéis ¿Para qué? Te voy a hacer puñetas Eh Vaya Por mis narices Que me lo paso Ahí lo tienes ¡Hala! Vale Sí, sí Lo habéis conseguido La reacción se ha estabilizado Claro que sí Todo el mundo sabe Yo como ingeniero químico En nuestro examen final Es esto Hacemos una reacción química Y aparece un bostro gigante Con nuestra cara Al que tenemos que Sí, claro Vamos La reacción Para estabilizar Una reacción química Claro La reacción se ha estabilizado Uf Aquí está La poción definitiva ¿Y vais a beberosla? Eh Bueno Creo que ya lo necesito Mona Pero debemos llevarla con nosotros Es todo para cuando hemos trabajado Mi futuro como alquimista Depende de ella Espera Tengo una idea Sabéis cuánta energía contiene esta poción ¿Verdad? Sí La explosión podría demoler Toda esta torre Y se vería A kilómetros Y kilómetros En todas direcciones Mona Me encanta Como pensáis A mayor la explosión Mejor el alquimista Esos torpes adianos Nos harán un desfile Podemos practicar alquimia Donde nos plazca No tendremos que encondernos Jamás Pero esta poción Podría tocaroslo Absolutamente todo ¿Estáis seguros que queréis hacerlo? Ya lo tengo absolutamente todo Volvamos a esta choza ¿En serio? ¿Tú le haces la explosión Del Sovel Knight? Que guay Lo del camino paralelo A mí siempre me ha llamado Las discordancias Siempre me molestan un poco Pero bueno El camino paralelo Es divertido Entonces no es la magia No es la magia de la hechicera La que vuela a la torre Bien Hombre al menos Había un boss nuevo Pensaba yo que el DLC No contenía nada nuevo ¿Otra vez? Si es lo mismo Lo quito eh Ah Amado por el rey Ah vale Ahora Ahora aparezco yo en todas Charga trunchazan Trun Truchanzana Bailando toda la noche Madre mía El bicho ese Que asco da Finca de liches El cama El cama Cama feo perdido ¿Qué hace? Ah que le ha robado su cosa Le ha robado su objeto Ja ja Que guay Ballena de hierro Treasure Knight También le robamos dinero Pobrecito Quien roba a un ladrón ¿En serio le has tirado una bomba? Madre mía Madre mía Plague Knight El Exploratorium Bueno esto está llenísimo de vida Todos estos birros te atacan Nueva jefatura Oh sí Percy Al fin has ascendido Colega Oye enamorado de la maga No sé que Que vuestro hijo No quiero ver a vuestro hijo Modern Knight La ciudad perdida Clones cooperativos Vale ¿Y eso para qué? Para ayudarte Los viajeros errantes Madre mía Sobel Knight Sobel importa el loot La batalla continúa Contra él Torre mecánica Tinker Knight Hackeando los ascensores What the fuck Nave parada Polar Knight Hombre este hombre siempre está así Sobre super melancólico ¿Habrá algo guay ahora? Nah Melancolía Ole Reencuentro ¿Veis como hay un rollo muy raro Con los caballeros de la pala? Tercer DLC Ya Tercer DLC Ya La leyenda de la pala Sobel Knight La leyenda de la pala Tercer DLC Oh Que bonito Si Por fin estáis Mira como juntan los dedicos Mira lo que guay Madre mía Black Knight Pues me ha gustado Me ha gustado Más de lo que pareció al principio Al principio me quejó un montón Pero me ha gustado Habéis vuelto Estáis vivos Perfecto Hago bien suponer que esa explosión ha sido cosa vuestra Si Esa fea torre hacía daño a los ojos Asombroso No hay nadie que me Haya tirado piedras Creo que los aldeanos están agradecidos Oídme Plague Knight Sé que hiciste todas esas pociones y volvasteis todo eso solo para impresionarme Me halaga que de veras Pero Debo confesaros que no sois mi tipo Lo siento Lo cierto es que me ha conquistado un hombre de verdad Es un caballo Chicos, chicos Los aldeanos se han reunido en el mesón Y quieren pagarnos una ronda Vamos Eso suena muy bien Enseguida alcanzo Porque antes nos expone la ciencia, mona Adelante, Peligny ¿Quién sabe qué crearemos ahora? ¿Van a besarse? ¡Oh, qué bonito! ¡Sí! Lo he desbloqueado ¡Victoria! Muy guay Me ha gustado mucho Más allá de lo que es El hecho de que es el mismo juego Los mismos niveles Exactamente iguales Pero con otra mecánica Es divertido Es chulo Me ha gustado Debo decir No sé Me ha gustado Bien Me ha gustado Porque el 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 del Specter Knight es lo mismo Oh, a ver Oh, ¿van a bailar? ¡Sí! Qué bonito, tío Es muy chulo El ruido entre estos dos Es muy chulo Madre mía Chulísimo Como son los malos Qué guay Pues me ha gustado Me ha gustado Es divertido Además es que es eso Por el precio Sobre el Knight En realidad Te lo puedes pasar Tres veces Con tres mecanismos Diferentes Bueno Genial Me ha gustado mucho Me ha encantado Una partida más Desbloqueable Madre mía Me ha gustado Tu espacio con Nuevo reto Epic Knight Nuevo reto Discuta la música De Play of Saddles Vale Pues próximamente Aquí se quedan Ángel Leviato Levi Y próximamente Llegará Specter Knight No va a ser hoy Porque hoy no me apetece nada Hoy quiero hacer Un poco de alguna cosa Que te voy a hacer Me deja operar un poder Bueno lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¿Cuántas? 24 Uff Menos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós